10 La mediatría del lado AC de un triángulo A ver, acá ABC Ahí está La mediatría del lado AC O sea, la mediatría de este lado así Por acá viene así Justo corta acá en el punto medio La mediatría de este corta al lado BC y dice acá Corta al lado BC y a la prolongación de AB O sea, por acá también así Por acá Por acá se corta En M, en ese orden En M y N En ese orden, primero ABC y luego la prolongación En M y N Y luego por acá nos dan un dato 4BM es igual a 3MC Ordenando BM Sobre MC es como 3 a 4 Y acá puede decir que BM es 3K O sea, esto sería 3K Y MC es 4K Estos son iguales LL Y además dice que A B Esta parte de acá mide 4 Calcule BM BM sería Lo de acá Y ahí Rápidamente ustedes son unos tigres Ya se pueden dar cuenta Que pueden aplicar Menelado Faltó que no más Menelado Donde este es el triángulo Siempre Con humildad Con tranquilidad No se aloquen Porque ahí vienen las equivocaciones Detente quién es el triángulo Y luego vean quién es la Secante ¿Ya? Hasta que agarren confianza Una vez que ahora ustedes son unos tigres No hay problema Y luego ¿Cómo será esto acá, Mayra? X por L ¿X por L? ¿X por cuánto? Por 4K por L ¿Es igual a quién? Lo mismo A ver X por 4K por L Es igual a L A L por 3K ¿Por qué? Por todo Por 4K ¿Por qué? Si hubiese sido por L No hubiese afectado en algo Ahorita te contesto la pregunta Espera Por 4K A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, dime A qué te refieres Te preguntas ¿Por qué? X por L Por 4K ¿Tú hiciste? X Por L Por L Por 4K Como yo Como yo Al inicio le dije No Como yo al inicio Le dije a ustedes Estamos aprendiendo Háganlo como Dios les enseñe Ya lo digo Ustedes necesitan Lo hacen como quieran Hoy estamos aprendiendo Tienen que hacerle El orden Como yo les he explicado Para Dios guiarle Que lo está haciendo bien Ya de aquí en adelante Yo lo sé con ustedes Como quieren Ya no ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Avance Entonces acá Simplificando KL KL Y KL Se elimina 4X Igual a 12 Más 3X X vale 12 Así es X sería 12 ¿Entendido?